Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, llegó el momento de completar el refrán. Gracias, mis amigos de MMM. Mira, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage. Mira bien antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida. Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage, más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud. Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico. Infórmate antes de escoger. Llama a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com. MMM y caminamos juntos. Fabián, venga para acá, ¿cómo está? Muy bien. Qué bueno que está con nosotros. ¿De dónde nos visita? Caguas. ¿De Caguas, Puerto Rico? ¿Con quién anda por ahí? Bueno, con mi papá que va a cantar en el día de hoy y la familia, mi esposa. Ah, Niti, está apoyando a papá. Eso es así. Eso es. Bueno, Fabián, pero a usted le toca jugar. Completa el refrán. Yo le digo la primera parte del refrán. Ok. Y usted, si se la sabe, me dice la próxima parte. Si no, me dice paso. ¿Está bien? Va a tener un minuto 30. El que tenga más refrán es correcto. Se lleva 200 dólares gracias a MMM. ¿Está bien? Eso es bueno. Fabián, comenzamos. Listo. Juegue en su casa con nosotros. Complete el refrán. Ya. ¿Primero muerta qué? Podrío. ¿Primero muerta? Que podrío. Pasa. Pasa. Qué sencilla. Próxima. No arrugue. Pasa. Próxima. El ojo del amo engorda. El caballo. Correcto. Próximo. Mira, cambió chinas. Por botella. Correcto. Mira, ese está más perdido que... El jabón a mula. Dale, que un huevico. Te lo cuento. Sí, correcto. El que tiene ojo... Paso. Próxima. La carne no está en el garabato por... Voy a decir paso. Pasa. La fiebre no está... Paso. Mira, ese se encontró hoy con el... Diablo será. No. Próxima. De agua avanza, libre a medio. De la brava me vivo yo. Correcto. Próximo. Mira. La verdad que el jíbaro es... Atrevido será. No es cosa mala. No hay punto. Próxima. En la boca del mentiroso... Pasa. El que a sola se ríe... De su maldad de esa cuerda. Sí, correcto. Mira, se deja caer. Ese se deja caer para que... Para que será para que otro lo cargue. Exacto. Correcto. Soy como Santo Tomás. El para creer. Sí, correcto. Próximo. Juego de manos. Tiempo. Juego de villano. Gracias, mi amigo. Pasa por ahí. Lo hice muy bien. Vamos a ver el próximo. Venga para acá. Mi amiga Elsie. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te estás riendo ya? Muy bien. ¿Con quién andas, Elsie? Con Dios. Con Dios. Muy bien. Elsie, bien pegadita al micrófono. Sí. Ya sabes cómo es. Yo te digo la primera parte. Vas a tener un minuto 30. El que tenga más contestaciones correctas... ...se lleva 200 dólares que son buenas. Así que mira. Sí. Esfuérzate. ¿Está bien? Sí, voy a tratar. Ok. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Comenzamos. Tiempo. Ya. Lo bueno... Dices paso. Paso. Un poco dura. Próximo. Mira. Nadie tiene... Pues sí, paso. Paso. El que se va... No, no. No me importa. El que se va... Pierde su silla. No. No hace falta. Próxima. Mira, con amigos así... Ninguno. Mejor ninguno. Próximo. Músico pago. No toca bien. Correcto. No tengo velas en... Mira, no tiene velas en este... Próxima. ¿Dónde manda capitán? No manda más dinero. Correcto. ¿Vas a ver diablo por...? Por viejo. ¿Qué por...? Burro. ¡No! Próxima. No. Cada guaragüau... A cada guaragüau le llega... Su tiempo. No, su pitirre. Próxima. Alávate, pollo. Que mañana te guiso. Correcto. Mira, patrán... Ni coger la impulsión. Correcto. Próxima. No puede estapar el cielo. Con la mano. Correcto. Ojos que no ven. Corazón que no sienta. Correcto. La ley entra... Por la casa. Correcto. Lo que está por pasar... Pasa. Correcto. Lo mejor que hizo... Hasta ahí. Muy bien, lo hizo muy bien. Pasé por ahí, Elsie. Ahora viene Ángel. Ángela, venga para acá. Vamos a ver cómo le va, Ángela. 200 dólares. Ay, ay, ay. Ángela, venga para acá. Bienvenida, mi amor. ¿De dónde nos visita? De San Juan. De San Juan. ¿Usted se sabe los refrares? Bueno, yo espero. Bueno, Ángela, conmigo. Si no te lo sabe, me dices paso. Ok. Ok. Comenzamos. Tiempo. Ya. La muerte es lo único seguro... Que tenemos. Correcto. Lo bueno... Paso. Caras vemos. Caras no sabemos. No. Próxima. Mira, cada oveja... Con su pareja. Correcto. Después del relámpago... Viene la calma. Después del relámpago... La tormenta. No. Viene el trueno. Próxima. A mal tiempo... Buena cara. Correcto. Mira, a ese se le fueron los humos... A la cabeza. Correcto. Como a mucho. Próximo. Todos son géneros... Paso. Mira, nena... Olvídate de eso, que un clavo... Saca otro clavo. Correcto. Próximo. Le salió más caro... Le salió más caro el rabo que... Que la chiringa. Próximo. Mira, para los gustos... Se hicieron los colores. Correcto. Nena, lo barato... Sale caro. Próximo. El casado... Casa quiere. Correcto. Adiós rogando. Paso. Paso. Próxima. Agua pasada. Paso. Próxima. En casa del herrero. Casa de... En casa herrero. Paso. Próxima. Mira, ya los pájaros le... Tiempo. Correcto. Punto. Ángela. Mira lo que dice allí. Ese último te salvó. Te llevaste los 200 dólares por un punto. ¡Eso! Los refranes. Ahí está, mi amiga. Felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, Jady. Quiero que todo el mundo juegue desde su casa. Vámonos por la planta eléctrica, Jady. Es el momento de jugar por ese inverter que hace tanta falta a todo Puerto Rico. Gracias a tuplantapr.com. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! Ya se acerca la temporada. ¡6, 4, 1, 21, 7, 8! ¡20 cajas! Hay una de ellas que tiene el logo adentro de tu plantapr.com. ¿Cuál será? Se acerca la temporada. Prepárate con este inverter súper silencioso y no pierdas. Puerto Rico gana. Mira que con un galón de gasolina puedes prender tu televisor. Nevera, carga, celulares, abanico y más. Entra ahora mismo tuplantapr.com. No lo pienses. Entra ahora a tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Primera llamada. Buenas noches. Hello. ¿Qué es lo? Sí, ¿quién me habla? Anthony de Arroyo. Anthony de Arroyo. Anthony, yo tengo esta planta para ti, mi amigo Anthony. Quiero que tú y todos en su casa jueguen con nosotros porque sabemos que viene ahora la temporada huracán y hace falta. Quiero que te la lleves, Anthony, y más para mis amigos de Arroyo. Vamos. Yo tengo 20 cajas, Anthony, de la 1 a la 20. ¿Dónde está el logo de tu planta pr.com? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dame la número 8. La 8. Ay, ay, ay. Quiero estar al lado de Moncho. 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 Vamos a ver si mi amigo se la lleva para Arroyo. Y Moncho se la lleva allá Arroyo. Eje. Y vaya y juega allá una, ¿cómo se dice? Un cuadrito ahí en Arroyo. Eso es. Allí en el pueblo. Ok. Moncho. A la 1. Dios mío. Moncho a las 2. Dios mío. Moncho a las 3. ¡No! Gracias, mi amigo de Arroyo. Próxima llamada. Viene 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Hello. Ahí está. Quiero que se lleven esta planta hoy. 641-2178. Viene. Vamos arriba. Buenas noches. Hello. 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 Ahí está. Mi amiga. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth Vega. Elizabeth Vega. ¿De dónde, Elizabeth? Nahuabo. De Nahuabo. Elizabeth, ¿de qué área usted es de Nahuabo? De Río Blanco. ¿De Río Blanco? ¿Dónde están los ríos para allá? Sí. Mire, Elizabeth. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? El número 6. El número 6. El número 6. Ahí está Tatín. Tatín. Ay, Dios mío. Tatín a la una. ¿Para Río Blanco viene? Para Río Blanco, Nahuabo, Puerto Rico. Ave María, lo bueno que es que es para el malecón de Nahuabo. Para allá, para el maquito. Sí. Para el maquito. Para caracoles ahí en el malecón. Es rico. Hacen una langosta. En el maquito ahí con mi amigo Tony. ¡Cacho! Saludos a Tony allá del maquito, a caracoles. Ajá. Así es bien bueno. Sí. Se lo está todo muy bien. Sí. A la una. A las dos. Ay. Y a las tres. ¡No! Gracias por haber participado. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era a las cinco. ¡Mira para allá! Estaba al lado. ¡Ay, al lado! Estaba al lado. Mira, era a las cinco. No pudo ser. No pudo ser. Pero yo voy a una pausa. Mira, vengo por ahí con el Open Talent Show. Vienen los más que saben. Este es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo. Vengo ya. Vengo rápido. Sigue los juegos, los premios y la alegría. Ya regresamos. Con más de Puerto Rico Gana. Listo, era a las cinco. Era a las cinco.